Para la víctima de esta muerte violenta, nunca se imaginó que sus verdugos le venían siguiendo los pasos. El hecho que conmocionó a ciudadanos dauleños ocurrió en hora de la noche de lunes. Varios impactos de bala terminó con su vida. Producto del ataque, una mujer que lo acompañaba resultó herida en el vehículo del fallecido. Una vez verificado el lugar, se logró identificar a un sujeto sexo masculino, el mismo que iba conduciendo el automotor marca Twingo, color plateado, tipo Coupé, y acompañado de una fémina. Se tiene conocimiento adicional que existía también un menor de edad en la relación posterior. Se logra visualizar también indicios balistos e impactos de proyectil arma de fuego contra la humanidad de las dos personas adultas. Según información preliminar, los atacantes iban en otro vehículo y al llegar al sector de las Marianita 1 a la altura del parque sindicato de choferes, dispararon contra la víctima. La víctima es impactada con dos proyectiles de arma de fuego. Se tiene conocimiento que está a la altura del cráneo. Sin embargo, parece que no es de complicación, toda vez que inclusive fue trasladada a otra casa de salud en la ciudad de Guayaquil. Se supone que deberían ser rozones en lo que es a la altura del cráneo. Sin embargo, estamos en una línea investigativa. Habitantes del sector aún no pueden creer que se haya registrado este aterrador suceso que atemorizó a los residentes. Al escuchar las detonaciones, para luego impactarse en un área de entretenimiento familiar, piden a la policía más vigilancia en la zona. No, los balazos eran por allá abajo. Ya venía, ya se esperaba, cargadísima nomás. Embalaba, antes que nadie se le cruzó, si no, todavía podía matar. Y se baló ahí, ahí no dañó. ¿Es decir que usted escuchó que los balazos eran de más a... Por allá abajo, sí. De abajo del puente. ¿Pero aquí se escuchó balazo alrededor también, aparte? No. Ya nada, aquí ya no. Él llegó nomás y se tropezó y el carro viró. Claro, te debo en salarle a él. Esperemos que posterior, igual, ver el móvil también, qué elementos más podemos añadir a este hecho de sangre. La víctima de este lamentable suceso tenía 20 años de edad. Con este asesinato, en el cantón, se registran 53 los fallecidos, al puro estilo de sicariato, según estadísticas de la Policía Nacional del Distrito Daule. Con imágenes de Pablo Pluas, informó para Canal 9 Noticias, Gabriel Cabrera. ¡Gracias!